Deja ver tus tentaciones No voy a hacerte mal Cuéntame tus ilusiones Soy un hombre real Acércame tu cuerpo Que necesito sentirte amor Bajo las sábanas Entrar en vos Sentirte amor Bajo las sábanas Entrar en vos Voy a abrir Tu ventana Quisiera ver el sol El amor En tus mañanas Quiero hacerlo con vos Acércame tu cuerpo Que necesito sentirte amor Bajo las sábanas Entrar en vos Sentirte amor Bajo las sábanas Entrar en vos Oh 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 Música Sentirte amor bajo las sábanas, entrar en vos. 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 Sentirte amor bajo las sábanas, entrar en vos.